Este es Matías Tapia en ubicación. Mira aquí llegó un nuevo personaje. Mira, aquí llegó un nuevo personaje que no sé qué dice, pero vamos a poner el nombre, pero vamos a poner el nombre. Matías... Ah, Matías Fox. ¿Ya? Este es Ambar. Este es Ambar. Ambar me muerto familia. Ok, voy a dejar esto. Este es Matías Tapia punto H. No la familia ni los otros. Aquí está Amba punto H. ¿Por qué así? ¿Por qué Amba punto H? No sé, no sé, porque mira, aquí hay bloques y no sé por qué vienen más bloques, pero con un caro de puto tren, chocará con una de estos. Esto, esto lo puede chocar con un tren y no sé, puede grabarlo con un video y suscríbase porque hay más bloques puto. No sé, pero no importa, vamos a verlo a diez. Oye, un pájaro. ¡Adiós!